saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión en otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno como sabemos lo último de la marca lancia no es un coche sino más bien es un patinete 100% eléctrico y bueno como sabemos este fabricante automotriz italiano apuesta por la micromovilidad ecológica urbana con esta solución de dos ruedas inspirada en el en el modelo a epsilon a epsilon de la marca lancia filial de estelantis lo que anteriormente eran fca y pca y bueno hablemos de aquello bueno bueno se ya todo el mundo sabe que el ya todo el mundo sabe que la que que el joven grupo estelantis tiene bastantes buenas intenciones con una de las entidades italianas más legendaria de todos los tiempos la misma que redujo su protagonismo exclusivamente a su país o sea italia y no es otra que la fabricante el fabricante lancia como sabemos este esta marca automotriz ahora pasó a tener la categoría premium por lo que dentro de un tiempo se tendrá y se va a poner a disposición de sus compradores varias alternativas al epsilon aunque no sólo se habla de de un coche sino también de un complemento ideal para los trayectos urbanos y es un patinete 100% eléctrico bueno así nace el scooter lancia epsilon se trata de un vehículo que destaca por su ligereza y practicidad por lo que es cómodo de usar en combinación o como una alternativa a otros medios de transporte como sabemos este scooter este scooter eléctrico surge luego de la colaboración entre lancia y mt distribution que es una una marca italiana con una dilatada experiencia en el campo de la micromovilidad eléctrica urbana bajo los principios del respeto por el medio ambiente así como también el estilo y la tecnología bueno bueno está disponible solamente con dos colores marín y gol y este scooter y epsilon posee un marco realizado en aluminio también posee iluminación tanto delantera como trasera a través de luz led así como una rueda de 8 pulgadas con un diseño panal de abeja que garantiza mayor confort bueno a esto a esto último se su también contribuye su suspensión delantera mientras que de la profusión se se encarga un motor eléctrico que tiene como potencia 250 watts que según lancia requiere de un mantenimiento mínimo y garantiza un alto rendimiento lo más importante de este vehículo totalmente ecológico es que ofrece al usuario una autonomía de hasta 18 kilómetros como su nombre lo indica su inspiración toma parte bueno su su inspiración se toma de el del coche utiliza del coche utilitario que actualmente vende en italia la marca lancia y que desde hace tres años se posicionó como el más vendido del segmento b en su país natal aparte de ser el segundo vehículo más vendido en el mercado a nivel general este a ypsilón posee una gama de motores compuesta por por un bloque de tecnología de hibridación ligera y las versiones alimentadas por glp y metano y ahora y bueno esta patine esta patineta eléctrica ya está disponible en los concesionarios aunque su 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 comercialización va a estar limitada solamente al mercado italiano con un precio de venta recomendado de 299 euros algo así como algo así como 200 270 273 mil pesos chilenos hay que ver si con la expansión de la marca se puede ver si este vehículo ecológico si se puede disponer de este vehículo ecológico en por ejemplo en españa ya que ya que esta página carandriver españa de ese país o tal vez podría estar acá en chile no sé un mercado en el que podría luchar con el scooter eléctrico de seat y con esto me despido adiós que me fuera chao